Bienvenidos a esta entrevista especial con Don Carlitos Páez, sobreviviente del famoso accidente de los jugadores de rugby en los Andes Uruguayo. Aquí estamos en Costa Rica. Muchas gracias por recibirnos. Para mí encantado de ser un tico más, porque prácticamente me la he pasado bastante viniendo a Costa Rica. Qué bueno, nos alegra mucho escuchar eso. Pura vida, pura vida. Pura vida, exacto. Don Carlitos, tengo una lista de preguntas. La idea es tener respuestas cortitas y vamos a abarcar la mayoría que podamos. Bueno, con mucho gusto. Ok, vamos a iniciar. Primera pregunta, ¿a qué le tiene miedo Carlitos Páez hoy en día en los tiempos que vivimos? Le tengo miedo antes de dar una conferencia, siempre. Y me parece que está bueno tener miedo. Digo, es lo que te motoriza. ¿Algo más grande a nivel mundial? ¿La guerra, enfermedad? A la guerra, la incertidumbre. Un poco con la pandemia vivimos cosas bastante parecidas a los Andes. Digo, el no saber qué iba a pasar al otro día. Sí. Ok, interesante. Vamos aquí. Segunda pregunta. ¿Cuál es una pregunta que usted quiere dejar de escuchar? ¿Dejar de escuchar? ¿De las que me hacen? Sí. ¿Por qué no hicieron fuego en la cordillera como señal? Claro. ¿Y la respuesta es? La respuesta es porque era imposible. Digo, era imposible. Supongo que, o sea, sí había como materiales de madera, pero con el frío era suficiente. No, pero no, mínimo, mínimo. El piso del avión es de madera, es una madera especial, pero es imposible hacer. Aparte del viento, no teníamos combustible. Aparte, ¿cuándo vas a hacer fuego? Tienes que escuchar venir un avión que pasan a mil metros de distancia. Digo, era imposible. Todo lo que me preguntan, a nosotros se nos ocurrió. Claro. Y bueno, aprovechando eso, ¿qué tal como que algún vidrio que se pudo hacer como para reflejar el sol y calentar algo? Bueno, eso sí lo usamos para sacar agua, que fue quizás para mí el peor de los problemas, porque la sed es, y tú me decís, y con la nieve, pero la nieve te deshace la boca. Entonces, a 25 grados bajo cero. ¿Cómo le explico a un tico lo que son 25 bajo cero? ¿Cómo están en 25? Nos cuesta. 30 sobre cero. Sí. Ok. Perfecto. Ok. Y la tercera pregunta, una pregunta que usted quiere que sí le hagan en las entrevistas. Mira, el otro día me hicieron una pregunta muy buena. Me dijeron, Carlitos, ¿tú qué día naciste? ¿El 13 de octubre cuando se cayó el avión? ¿O el 22 de diciembre cuando te recataron? Yo digo, el 13 de octubre. Porque fue el día donde me cambia la vida a mí, donde me doy cuenta de la cantidad de cosas útiles que podía hacer y que yo no me daba cuenta que podía. ¿Cómo qué tipo de cosas? Y todas. Y todas. Digo, yo era un malcriado, un consentido, yo no servía para nada y de pronto tenía habilidades que yo desconocía que tenía. Digo, fue un despertar para mí. Venía de una familia acomodada donde todo se me resolvía y ahí me tuve que empezar a ocupar yo de mí mismo y me di cuenta que podía. En otra entrevista que había escuchado, usted dijo que todavía a los 18 años tenía como una niñera. Tenía niñera, sí. Sí, era costumbre. No es que era mi niñera en ese momento, era la que me crió de chico y que después seguía bien. Entendido esa parte y lo explicaron bien en la otra entrevista. Pero mi consulta es cuando usted sale de los Andes, ¿regresa esa vida parecida a la que usted tenía antes? Lo que pasa es que regresamos a una vida diferente porque nosotros salimos como gente común y volvimos como gente famosa. Fíjate que estamos a 51 años y yo no paro de tener reportajes. Ya llevo este año más de 45 conferencias. Ya debo haber dado más de mil conferencias en mi vida. Entonces la vida cambió, evidentemente. Claro. Don Carlitos, otra pregunta. Usted tiene un background y está trabajando en Relaciones Públicas y Comunicación. Bueno, trabajé un tiempo hasta el año 2002, que ahí cambió, vino una crisis muy grande con la Argentina y entonces tuve que dejar ese trabajo y ahí es donde se me ocurrió empezar a dar conferencias. Entonces, considerando su expertiz en Relaciones Públicas y Comunicación, ¿cuál fue la clave del éxito de la Sociedad de la Nieve? Es ir a... va más allá de la historia de los Andes. Va a la esencia del ser humano. Y Bayona, J. Bayona, que es un gran director, de hecho hizo lo imposible en la película del tsunami, Jurassic World, el señor de los anillos, él le dio voz a los muertos. En general siempre se habló de los sobrevivientes, pero nunca se hablaba de los muertos, que fueron tan importantes como los vivos. Y creo que esa fue la clave de que la Sociedad de la Nieve haya tenido el éxito que tiene, que la vieron 250 millones de personas en dos semanas, una bestialidad. Sí, sí, no, y se volvió, se volvió muy viral. No, y además nos robaron el Oscar, digo, si hubiera sido en inglés teníamos todas las estatuillas, digo. Claro, claro. Ok. Seguimos. Ok, don Carlitos, otra pregunta, cuando estuvieron en la montaña después del choque, ¿en algún momento hubo algo cómico en la cual se estuvieron riendo? Siempre, mucho, y yo fui parte de eso. Cuéntenos un chiste, algo sobre los... No, no, había esos chistes comunes que todos tenemos, pero yo fui parte de la... Un poco la película que es ya La Vida es Bella, no sé si te acordás. Claro. Bueno, yo era un poco ese personaje, que me parece que está bueno en un grupo, el humor es una cosa que ayuda mucho. ¿Alguna anécdota cómica que nos podría contar? Sí, son tantas. Bueno, una vez que me saqué la camisa para tomar sol, para llegar bronceado a Punta del Este, que era el balneario nuestro uruguayo, que me la saqué por un minuto para la foto, nada más. ¿Y si lograste broncearte? No. No. Un minuto, digo, 25 para 0, un minuto. Claro. Ok, perfecto. Próxima pregunta. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando regresó a la civilización? ¿Qué lo hizo sentir que ya había terminado? ¿Cuál fue ese momento? Bueno, cuando recibieron la noticia de que habían llegado Parrado y Canenza, y que vinieron los helicópteros, es más, de hecho, en la portada de acá de mi libro hay una cruz roja que yo puse, que el ser humano ve las cosas en negativo, la cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte, yo lo veo como la zafa del helicóptero, como un símbolo de libertad. Siempre tratando de ver lo positivo dentro de lo negativo. Hablando de ese helicóptero, quería preguntarle, entonces, los chicos van, salen del avión, desaparecen por 10 días, ¿en algún momento ustedes empiezan a escuchar lo que son helicópteros? ¿Qué pensaron en ese primer momento cuando lo escucharon? ¿Sabían que eran helicópteros? No, escuchamos por radio de que habían aparecido Parrado y Canenza, entonces, y que los helicópteros habían salido a buscarnos. O sea que fue la cosa más maravillosa que me pasó en la vida. Claro, y al escuchar ya los helicópteros llegando por los Andes, ¿qué pensaste cuando escuchó los helicópteros antes de verlos? Para mí fue un momento, todavía se me eriza la piel, sobre todo en la película Viven está muy bien filmado, he visto el final de la película muchas veces, en esta también está muy bien filmado, pero es un momento, y curiosamente cuando te rescatan, tenés un sentimiento ambivalente, por un lado la felicidad de irte, y por otro lado la tristeza de dejar una sociedad que tú mismo armaste. Sí. Don Carlitos, otra pregunta, ¿un comentario curioso, extraño, que le han hecho sobre su experiencia? No, me han hecho mil comentarios. Me imagino. Mil comentarios. Sí. Mira, como comentario ridículo, era un borracho en México, me dijo, oye güey, me dice, ¿no hicieron barbacoa? Le digo, ojalá hubieran podido. Claro. Don Carlitos, otra pregunta, no sé si es muy morbo, pero creo que a la gente quizás le interese, ¿usted tiene recuerdos sobre cómo es la carne humana? Sí. ¿Cuál es la textura, el sabor? Exactamente igual que la carne de vaca, exactamente igual. Sí. A parte congelada no tiene gusto. Claro. No tiene gusto. Un poquito más de detalle, no sé, o sea, había leído que al inicio empezaron a comer, si no me equivoco, eran como partes más grasosas, y después más avanzadas. Y bueno, lo que pasa es que te vas acostumbrando a las situaciones. Digo, fíjate que nosotros durante 10 días no comíamos absolutamente nada, después empezaron los estudiantes de medicina, y bueno, y ahí te vas acostumbrando, y después te das cuenta que tenés que aprovechar todo lo máximo que tú puedas. Claro. Ok. No, muy interesante. ¿Y vos qué hubieras hecho? Pues, Don Carlitos, creo que no quiero ponerme en sus zapatos, porque no creo que le haría mucho justicia a ustedes y a sus colegas, pero pues uno pensaría que haría lo mismo. Mira, yo en las mil conferencias que llevo dadas, hago la pregunta al revés, si alguno no lo hubiera hecho, nunca nadie levantó la mano. Es difícil pensar que, o sea, ustedes tenían agua, que bueno, era quizás lo primordial, pero después de eso sigue la alimentación. Sin duda, y más a 25 gramos, o cero, digo, o sea, si no comete, morir. No, la cantidad de calorías que estuvieran quemando por día, con razón salieron como palitos, pero pues sí, uno piensa difícil imaginar, quizás, y en mi contexto, que yo no soy una persona tan religiosa, no me afectaría, pero quizás personas con una relación muy seria con la religión y con Dios, quizás no lo logran hacer. No, pero al revés, cuando vos sabes, cuando vos sos religioso, sabes que el alma va por un lado y el cuerpo va por otro. Claro. Y entonces simplifica para mí, de hecho el Papa de la época, Pablo VI, nos manda un telegrama de bendición y de felicitación. Claro. Bueno, igualmente nosotros los felicitamos y muy graciosos que estén aquí hoy con nosotros. Don Carlitos, consejos a personas que enfrentan situaciones de vida o muerte. A mí no me gusta dar consejos, yo creo que hay que pelear el día de hoy, digo, es el único capital que tenemos, el ayer ya pasó, el mañana no llegó, y creo que en la medida que peleas el día de hoy, podés lograr algo el día de mañana. Ese fue por lo menos lo que yo decía, este, cuando la pandemia, que di muchísimas conferencias virtuales, naturalmente, pero yo decía, no alcanza con ver series de Netflix, todavía decía, hay que hacer algo más, hay que hacer algo más. Don Carlitos, ¿usted sigue siendo fan del rugby? No, me gustaba más jugarlo que verlo, la verdad se ha dicho, digo, este, ahora intento jugar al golf, este, que es lo más difícil del mundo. Sí, ¿algún otro deporte que le guste? O sea, estuvimos hablando ahorita de Uruguay, contra México. Bueno, este, no te creas que, no soy el típico uruguayo que me gusta el fútbol, pero digo, yo hago camino todos los días, hago lo más que puedo, digo, este, de ejercicio, pero bueno, si me gusta ahora, te van a engancharme con el pádel de vuelta, ahora que se está poniendo tan de moda. está poniendo muy de moda. Muy de moda. Sí, aquí en el último año, bueno, Javier y yo somos, somos fans del pádel, también ex tenistas, que desafortunadamente hemos desechado nuestras capacidades de jugar tenis para jugar pádel. Claro, pero el año pasado me, este, me rompí un menisco y, y, y tengo que esperar un poquito que volví una atrocopía. Don Carlitos, otra pregunta, ¿qué parte de la historia, creo ser que no se ha contado lo suficiente? No, no, la historia se ha contado. Se ha contado. Se ha contado, sí. Pero sobre todo en la última película, La Sociedad de la Nieve es una película que, tú la viste, no sé si la viste, pero digo, sí, bueno. Anoche la estuve, estuve viendo mi parte favorita, donde los chicos, bueno, logran llegar a, subir la primera montaña, y se quedan viendo, y, y disculpen, no me acuerdo los nombres, pero uno le dice al otro. Parrado y Caneser, Roberto y Nando, sí. Y uno le dice al otro que, que, me estás pidiendo que me muera contigo. Sí. Pero bueno, al contrario, lograron hacer algo impresionante. Sí, realmente. Sí. o qué, a ver, un par de más, un par más de preguntas. ¿Alguna habilidad de supervivencia, que aprendió en los Andes, que todavía se usa, que todavía lo usas? No, aprendí a que la constancia, es lo que te saca adelante, la perseverancia, y nosotros, vuelta otra vez, digo, yo tengo una cierta habilidad manual, para acomodar las cosas en su lugar, para hacer la valija, para tapear cosas, que fue, un poco mi título, mi primer título que tuve, fue en la cordillera, como tapeador oficial, porque yo tapeaba el avión, este, no, es la lucha, la lucha por la vida, digo, y tenemos recursos, suficientes, como para salir adelante, digo, muchas veces nos creemos, que no los tenemos. Claro, hoy en día, ¿cómo, cómo cree usted, que se vería un accidente de avión, en lo cual hay sobrevivientes? Lo que pasa, que como el caso nuestro, no vuelve a pasar, digo, ajá. Basta que haya un celular prendido, para que te encuentren. Sí, es así de fácil, entonces, bueno, nunca más, y bueno, claramente la aviación, hoy en día, es otra cosa. Es otra cosa, y bueno, la historia es así, digo, también si hubiéramos salido, para el otro lado, estábamos a, a un día de, estábamos en territorio argentino, y bueno, pero nos equivocamos, porque el piloto nos dijo, antes de morir, que estamos del lado chileno. Claro, claro. Ok, última pregunta, ¿cuál fue un pensamiento, en tu memoria, que usted mantiene, fuerte? Bueno, lo que nos mantuvo, fue la pelea, para llegar a casa, digo, no era Hollywood, sin duda, no eran los Óscares, no eran Goya, no eran directores de cine, no eran fanáticos, digo, esto es una historia de 51 años, y seguimos hablando, como si fuera ayer, digo, claro. De hecho, toda la gente que voy a ver hoy, ninguno era nacido. Sí, y ok, y otra pregunta, digamos, cuando ustedes chocan, ¿cuál fue como su, el porcentaje, que usted, que usted daba, en pensar que, que si iban a ser rescatados, en el momento que choca? Ah, bueno, no, y primero tenés que asumir, de que chocaste, porque cuando te subiste a un avión, pensás que el avión se va a caer, pero cuando se cae, pues esto a mí no me está pasando, estoy soñando. Claro, pero perdón, o sea, quizás para aclarar, cuando ustedes ya están en el avión, que ya sobrevivieron, el choque inicial, en ese momento, usted, ¿qué porcentaje pensaba que tenían para sobrevivir? Teníamos poco porcentaje, pero la esperanza no se pierde, y el grupo te ayuda, yo aprendí de que el grupo, compartir el dolor, hace que el dolor sea menos dolor, pero cuando compartís la alegría, la alegría es más alegría. Y digamos, esa probabilidad de sobrevivencia, ¿cómo se comportó? Digamos, al inicio, era alto, bajó, después, escuchan en la radio, ya saben que... Lo que pasa es que fue una lucha contra el no, permanente, primero el accidente, después de recibir la noticia que no te buscan más, después viene una avalancha, que quedamos tres días sepultados, ahí cumplí años, yo cumplí 19 años, o sea que era una lucha permanente contra el no. Pero bueno, de alguna manera, salimos adelante y seguimos hablando del tema, y me parece que es una historia que está bueno que la gente la tenga presente, porque es una historia de unidad, es una historia de grupo, es una historia de lucha por lo mismo, es una lucha de mucha humildad también, y de mucha actitud. Don Carlitos, ¿usted es optimista o pesimista? Soy optimista, soy optimista. Don Carlitos Páez, sobreviviente del accidente de los Andes, y bueno, obviamente se ha vuelto muy famoso el tema, después de la película que salió el año pasado, en la sociedad de la nieve. Sí, el 4 de enero salió, digo, de hecho me toca actuar, actúo de mi padre, dando la lista de sobrevivientes, que fue la realidad fácil. Al final de la película. Sí. Don Carlitos, muchísimas gracias a usted, y también al Banco de Costa Rica, por brindarnos este espacio, en el marco del aniversario, de la parte de seguros del banco. De seguros, sí, para mí también, para mí es un gusto estar acá, con los chicos, pura vida. Bueno, por ahí don Carlitos, muchas gracias. Gracias Richard.